Oye, ¿merece la pena hacerte un equipo de intransferibles? Pues te voy a presentar a mi plantillón de jugadores intransferibles de superestrellas para este FUTChampion. Vamos a ver qué tal rinde, qué tal va a esta altura de año, si es un equipo competitivo, si no merece la pena, sobre todo vamos a ver también algunos SBC y vamos a comentarlo, ¿vale? Empezamos con los suplentes, estos que estamos viendo son los suplentes. Niacate, este jugador me ha sorprendido un montón, es buenísimo. Dembélé de revulsivo, me tocó recientemente, pero vaya, estaba utilizando también el cazador en esta carta y utilizando lo de revulsivo igualmente, así que vamos a seguir utilizándolo. Este jugador no lo he probado, pero me motiva un poco. Yo cuando salen los jugadores, me guío por si me apetece jugar con ellos o no. Este jugador quiero probarle un par de partiditos, pero creo que no me va a gustar. Vamos a jugar un partido de FUTChampion full intransferible hasta los suplentes. John es un jugador que me ha gustado muchísimo. Fofana es un jugador que he jugado casi 500 partidos, es muy bueno, pero ahora le han pegado un nerfeo, la verdad que es un poco pena. Faja igual, era muy bueno el primer mes, ya después lo voy a meter en un SBC, que se ha filtrado ahora que va a salir un Totti del lateral derecho del Barcelona, que tiene muy buena pinta y creo que lo voy a meter ahí, porque la verdad que para qué lo quiero en el club si no lo he utilizado, ¿vale? Lo voy a utilizar este FUTChampion y ya está. David, este David de la Wintelkart es muy bueno, e incluso mejor que Alessandrini, Morales o los jugadores, ¿vale? También aprovecho para deciros un poquito si merece la pena o no merece la pena. Y ahora vamos con la plantilla titular. Peter Cech, este jugador lo nerfearon hace dos semanas y de repente no para nada. Tiene todavía sus partidos, que más o menos te para eso, pero me da miedo este FUTChampion, me da miedo que me la vaya a liar, ¿vale? Lateral derecho, Klaus, este jugador le han robado dos Team of the Week, pero tendría ya medio 88, pero incluso así sigue mereciendo la pena. Si estás dudando en hacértelo, yo me lo haría, la verdad, un jugador bastante bueno. Maldini, me tocó en una mejora de Icono, en un SBC de Icono. El lateral izquierdo, estoy jugando lo de Central con 7 de Química. Cundé, este jugador me tocó en un sobre super random de dos jugadores. Me tocó Luis Suárez Caminante y detrás estaba él. O sea, flipé. Tenéis el vídeo en TikTok si queréis verlo porque me quedé flipando, digo, bueno. Está Luis Suárez, detrás ve que hay y de repente un jugador de casi medio millón. Por la cara, ¿vale? Un medio 88 caminante y detrás otro caminante, jugador de eventos. Mendy, un jugador que está guay. Lo voy a utilizar y aprovechando que está el tema de los Totti, el que tenía titular, lo he vendido, que era el Alberto Moreno, este es el Lopera del Betis, que es bastante bueno. A mí me gusta mucho, pero bueno, también Mendy es bastante decente. Enrique me tocó en un SBC de Icono. No es de los jugadores de esto que tú digas. Top 20 que me ilusionan, Maradona, Eusebio, Pelle, Ronaldo, Nazario. Pero está guay, es un jugador que está guay. Por lo menos no es un Lismanen, no es un Deco, no es un Xavi, no es un jugador de estos de mierda. A mí me gusta. No es tampoco eso que te ilusione mucho. Lo tiro a bándalo un poco de media punta y rinde bastante bien. Le voy cogiendo el truco. Es un jugador en el que tienes que cogerle el truco para saber jugarlo. Fred, este jugador es de los tres mejores jugadores defensivos MCD del juego, incluyendo Iconos, incluyendo Vieiras, incluyendo jugadores de este tipo, que Vieira por supuesto está encima. Yo creo que le mejora simplemente Vieira, el de 86, el otro, y el Prime. Gullit, que es una tontería. Y hay otro más por ahí que quizá compite más o menos igual que es. Es exageradamente bueno. No sé cómo está tan barato, la verdad. No sé cómo está tan barato. Es muy, muy bueno. Fekir, que es un jugador que está muy guay, es muy divertido de usar, pero ya me he cansado de utilizarlo. Este FUT Champions probablemente sea el último. Y para no poder utilizarlo mal, lo meta también en otro SPC. Vinicius, jugador del mes, que me lo hice porque me salió, súper barato. De hecho, es un jugador que ahora con el Headliner, pues bueno, tú dices, bueno, es que hay que ver, te ha gastado a los jugadores de las medias, pero eran medias que no podía vender, ¿vale? Así que un jugador que es brutal, Eduard, que es un jugador que me sorprendió mucho. Ya sabéis que siempre que salen jugadores de este perfil para meterlo en los equipos titulares, hago reviews, lo hago y sube una review al canal mismo día que salen. Y es muy bueno, este jugador es muy, muy bueno. Y Benzema, que ha sido muy top también, actualmente lo estoy utilizando. Para este FUT Champions lo voy a bajar a centrocampista y va a acompañar a Fred y a Fekir en la medular, ¿vale? Así que yo creo que también lo voy a meter en algún SBC, medio 86, está un poquito caducado ya. Y este sería el equipo. La verdad que te lo encuentras en FUT Champions, un equipo que vale 3 milloncitos y pico. No está nada mal con los suplentes y todo. La verdad que es un equipo bastante guay. Y la mayoría de jugadores que estamos viendo aquí probablemente sea la última vez que vayamos a ver los jugadores que voy a quitar después de este FUT Champions. Peter Chen lo voy a cambiar por Courtois, que es de los mejores 5 porteros que hay ahora mismo en el juego. Este if de 90. Klaus, hasta que no recibo una mejora lo voy a cambiar también. Mendy también va fuera. Fekir va fuera. Benzema va fuera. Y me voy a fichar a Mbappé para quitar a Eduard. Así que vamos a disfrutar. Bueno, y si me sale algún toti de estos super tochos, intransferible, pues... La verdad que merece la pena, no sé. Así que nada, familia. Este es el equiparro que nos vamos a meter en FUT Champions y si os gusta ponerme alguna cosita en los comentarios.